Bueno, yo pasé en la Zambra. A mí me parecía bonita, me gustaba bailar, y me parecía muy bonito todo. Yo he estado 27 veces en Japón. Hablo japonés. El Teatro de Caracalla de Roma no lo había pisado ningún flamenco, nada más que yo, con mi cuadro flamenco. Yo creo que las farrucas las hago bastante bien. Bueno, las alegrías también. Y el cachito de soledad también. El que sacó los del bastón, las higrías del bastón en una silla, fui yo. No sé por qué, porque siempre estoy así. Bueno, me permite estar siempre en forma. Eso es lo primero. Para mí la escuela ha sido un pelotazo y sigue siéndolo, ¿no? Porque yo no he parado de estar ensayando y dando clases. Y tú tienes que transmitir, ¿vale? Este, como dicen todos los artistas, corazoncito, lo tienes que tener, que te lo dice. Mi sueño sería bailar hacia un pelúrtimo. Que nunca se dice el último, ¿no? Pelúrtimo. Bailar aunque fuese cinco minutos. Aplausos Aplausos ¡Gracias!